Llegan, creo que históricamente van a jugar dos finales en cuatro mundiales, se clasificaron a cuatro semifinales, es uno de los equipos más regulares del mundo, sin duda. Sí, Argentina seguramente tuvo tiempo para corregir muchas más cosas durante el camino. Alemania se enfrentó creo que a los mejores equipos del torneo, los superó, los superó claramente. Creo que con Francia fue el partido más equilibrado, pero en definitiva se presenta como en teoría como favorito, pero yo considero que no hay muchos favoritos en las finales. Lo que pasa es que el mundial son siete juegos nada más, y lo importante es llegar a la final. En definitiva hacer demasiados análisis futbolísticos o de rendimiento no sirve a nada, porque el que está jugando a la final, el que la va a jugar va a ser él. Entonces creo que hay que dar mérito también a esos 22 jugadores o 50 jugadores que también en la final algo habrán hecho para poder estar ahí. Creo que lo ha sido. La gente espera de que tenga un rendimiento como lo tienen en su equipo, pero bueno, su equipo tiene todo el año para trabajar, tiene todos los resultados posibles. En el mundial el que pierde se queda afuera, y en definitiva son solamente siete partidos, o sea, es muy poco. La importancia de ganar es vital, no es demasiado importante cómo se gana. Aquellos románticos del fútbol no van a estar de acuerdo conmigo, pero lo importante es llegar a la final, y hoy los que están en la final son la Alemania y Argentina. ¿Espera una final entre Alemania y Argentina? No, se espera una final. Siempre hay siete, ocho equipos que son los que arrancan el torneo, que son los favoritos, y que en definitiva en todos los mundiales, si miramos un poquito la historia de los mundiales, son siempre los mismos los que llegan a las finales. Entonces estaba dentro de las posibilidades de que Alemania y Argentina pudieran llegar. ¿Lo que pasó con Italia lo preveías o fue sorpresa? No, seguramente fue sorpresa después de haber visto el primer partido de Italia. Después de haber visto los otros dos juegos, creo que es normal que con ese rendimiento uno se quede afuera en la primera fase.